Hola, hola amigos de C-Fam TV. ¿Quién quiere tener un super cuerpo en 30 días, nada de estómago? Vamos a ver qué hay que hacer. Antes de pasar con todos los detalles, recuerden, no olviden suscribirse, presionar el botón de subscribe, de la campanita y regalarnos un like, porque de esta manera van a ser de los primeros en tener esos consejos que nos van a ayudar a lucir bien de los pies a la cabeza por dentro y por fuera y tener una vida maravillosa y juntos llegar a viejitos bien fuertes. Pero, bueno, ahora sí llegó el momento de saber qué hacer con este detox de 30 días, que ya lo empecé y estoy completamente encantada. Primero que nada, ¿qué es lo que debemos tener en la mano? ¡Aquí está! ¡Es mi Timmy! ¿Qué es eso? Bueno, primero que nada, déjenme les platico que a mí me encanta probar todo para una vida saludable y que nos ayude a llegar a nuestro peso ideal o controlar el peso que deseas. Y es así como yo encontré este detox de 30 días de la compañía Timmy, que al momento de nosotros, ya saben, hacer nuestro research, nosotros siempre estamos buscando qué hay detrás de todos esos ingredientes. Pero cuando nosotros descubrimos todo lo que había en este detox de 30 días, que viene con una cajita para las mañanas de test y viene con una cajita para la noche, toda esa combinación descubrimos que era tan potente en el estómago que valía la pena compartir este mega consejo con ustedes y hacer el reto de quién se une con nosotros, porque en equipo se puede más y nos vamos a motivar y nos vamos a ayudar a llegar a esa meta de 30 días. ¡Ojo! Les recuerdo que las voy a retar, los voy a retar a que junto con este detox vamos a hacer la dieta quema grasa. Acá está. Vean esta dieta quema grasa que es lo más saludable. Estamos hablando de que es variada, es balanceada con su proteína, sus carbohidratos buenos, con sus vegetales, con sus frutas. Tenemos esta dieta perfecta para junto con esta combinación es así como vamos a ver los buenos resultados. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de Timmy. ¿Qué hay detrás de estos test que se toman en la mañana y en la noche? Pues viene ahí donde yo dije, lo voy a intentar porque realmente va a funcionar y es que tiene uno de mis test favoritos que lo tengo como video, que es el mejor té y se llama Oolong. ¿Qué hay en el té Oolong? Ahí yo les comento que tiene propiedades del té negro, del té verde, que nuestros amigos en el Medio Oriente lo tienen como el mejor té, es un hábito de ellos tomarlo, es más popular que el té verde porque te promete quemar la grasa de manera natural muchísimo más rápido que todos los demás tés que hemos platicado. Por eso es de mis favoritos y lo tomamos siempre. Es ahí donde vamos a estar viendo que va a empezar a quemar toda la grasa, te va a ayudar a que salga lo que tenga que salir. Entonces uno de los ingredientes principales es el té Oolong. También aquí hay jengibre, que todos amamos el jengibre porque es uno de los condimentos, alimentos que mejor te ayudan a la hora de controlar tu peso, a evitar la obesidad, a quemar grasa de manera natural. Hace que en cuanto te lo tomes, sobre todo en la mañana, tu estómago, tu metabolismo esté funcionando como debe de ser. Otra cosita que encontramos, sobre todo en el té que te vas a tomar en la noche, es la hoja cena. Que esa hoja cena nosotros la compartimos con nuestro video del té de las tres bailarinas, que tiene el propósito de desintoxicar todo tu organismo, de que realmente saque lo que tenga que sacar y se toma en la noche. Por eso dije, sí va a funcionar. Otra cosa que tiene en el té de la noche, es la flor de loto, que tiene también muchísimas vitaminas, minerales, y su propósito es para ayudar a las personas con intestino perezoso. Si tienes un intestino perezoso y que dices, yo no voy al baño, te recomiendo que dejes más el tecito de la noche. Si tienes un buen metabolismo, uno o dos minutos. Pero ahorita vamos a pasar a todo eso. Otra cosita que también encontramos ahí, las raíces de valeriana, que esta hierba es muy potente para ayudarte a relajar, a dormir, a que tu cuerpo no tenga estrés. Que el estrés es una de las causas número uno para subir de peso. Así que yo cuando descubrí todo lo que había, entre muchas otras cosas que hay en estos tés, quedé fascinada y fue cuando dije, lo voy a probar. Pero para que realmente uno se dé cuenta si funciona, pues decidimos una semanita disfrutar de la comida que no se debe comer de a diario. Y estuvimos yendo a restaurantes, en fin, estuve disfrutando de las delicias que hacen daño porque hacen que tu cuerpo suba. Y es tan rápido, es difícil bajar de peso, pero es tan rápido subir de peso. Y miren nada más, en una semana el cuerpo subió, mi estómago subió. Les voy a tener estas fotos. Y es aquí donde dije, llegó el momento de usar este detox de 30 días, que lo que ayuda a este detox también es como para gritarle a tu cuerpo, estás listo para empezar una nueva vida, para desintoxicar todo. Para mis mujeres que sufren en la menstruación, con problemas de cólicos, tiene muchísimas propiedades que te va a ayudar a nivelar todo ese ciclo menstrual, sobre todo con los cólicos y con ese estómago que parece que estamos súper embarazadas cuando ya nos va a bajar. Entonces es maravilloso, yo quedé encantada. Déjenme les muestro, mi rutina de la primera semana para que vean la diferencia fue agarrar, que también venden estos vasos que yo estoy fascinadísima y te lo voy a mostrar. Agarras nada más una cucharadita de este té, lo vamos a ver aquí en pantalla, abres la bolsa, una cucharadita y lo echas en 8 onzas o llenas. Si compras este botecito que venden ahí también, lo echas hasta arriba 8 onzas de agua caliente, ahí lo dejas reposar 2-3 minutos, se dice que es lo primero que te debes de tomar cuando te levantes y yo le agrego mi media lima, sabe deliciosísimo si le pones la media lima, ahí la dejas que se quede un ratito, te lo tomas en lo primerito que te vas a tomar, después no me vayas a tirar ese té, toda esa infusión de té que está ahí, vuelve a llenarlo de otras 8 onzas de agua ya cuando te lo acabes, en total puedes hacerlo 3 veces, yo me quedo con esa agua durante toda la mañana y tarde, la estoy disfrutando. Ya cuando llega la noche es cuando vamos a abrir nuevamente esta bolsita, porque son dos bolsas diferentes y la de la noche es la que viene ya con bolsitas, esta no tienes que usar la cucharadita. Tiene esta bolsita que la dejas remojar en agua caliente, remarcando que cuando tienes un intestino presoso, deja que se quede 5 o 10 minutos, pero si tu intestino es muy veloz y vas al baño sin ningún problema, nada más deja que se tome 1 a 3 minutos, que se tome ahí el tiempo de quedarse esos minutitos. Tiene un calendario donde tú apuntas en la mañana me tomé esto, en la noche esto y es tan poderoso el té de noche que es una noche sí y una noche no, una noche sí, una noche no. Me preguntan mis amigas porque luego les dije, tienen que probarlo conmigo porque yo nunca les recomiendo nada a ellas, pero les dije, en esta ocasión te los recomiendo porque vi los resultados impresionantes y es ahí cuando hay que compartir los consejos para que más mujeres hermosas sepan y hombres hermosos sepan de estos grandes resultados. En fin, ¿te vas a ir al baño? Si te vas a ir al baño, para mí, lo normal, no sufrí nada de cólicos, nada, pero solo lo dejé de dos minutitos ahí, pero si eres de los que dicen estoy que no voy nunca al baño, necesito un laxante natural, es buenísimo que lo dejes 5 minutos. Es de que tenemos que hacerlo sin parar ni un solo día para ver esos resultados buenos. Yo, a los dos días, mi estómago, no hombre, se desinflamó, se puso como realmente lo quería después de tanto haber comido. Al segundo día, yo vi una diferencia increíble y tenemos las fotos y seguimos en la tarea de seguir con este D-TAC y en 30 días les voy a tener mis resultados, pero si ustedes lo quieren hacer conmigo, anímense, vamos a tener en la descripción del video el enlace de dónde venden este D-TAC que es de la familia de Timmy y también si te quieres comprar este botecito que a mí me encantó porque está perfecto, viene perfecto para que las hojas no se vayan a tu boca y solamente se queden los nutrientes y las vitaminas, minerales y todo lo que necesitas. A mí me fascinó este botecito. Entonces, vayan a la descripción del video, ahí tienen que buscarlo, seleccionan y les tengo también algo súper bueno porque yo platiqué con los creadores de Timmy, que es una mujer que realmente sabe lo que pasamos nosotros las mujeres al inflamarnos el estómago terrible y fue de ahí donde nace que ella dijo ya no quiero tener el estómago feo. Ella hacía buena alimentación, hacía ejercicios, pero seguía con el estómago inflamado. Sí nos ha pasado, ¿verdad? De que hacemos todo al pie de la letra y no podemos bajar el estómago. Pues fue ella la que hizo todo este research de qué se necesita para bajar el estómago y lo concentró en este D-TAC de 30 días de mañana y noche. Si quieres hacerlo más de 30 días, solo deja descansar 7 días tu cuerpo, pero también ahí en la página hay otros test buenísimos que vamos a seguir probando porque ya nos enamoramos de la compañía de Timmy. Pero nos regalaron el 20%. Hay que usarlo, aprovecharlo. Solamente a la hora de presionar ese enlace que te vamos a dejar ahí abajo de dónde comprar el D-TAC de 30 días, viene la clave que te la voy a poner aquí, BRRI20 y esa clave, ese código te va a dar el 20% extra para que puedas conseguir. Este D-TAC está en todo el mundo, en todo el mundo pueden hacer envíos a todas partes, a Colombia, Perú, Argentina, eso es lo bueno. Por eso también me encantó porque dije, yo quiero que llegue a todas partes de donde nos están viendo, así que todas, todas pueden entrar a ese enlace porque les van a llegar el envío hasta donde ustedes estén. Y lo más importante es de que dices, bueno, a lo mejor sí puede estar un poquito caro 40 dólares, pero es por 30 días y vale la pena porque hemos visto los resultados buenísimos. En 30 días mi meta es tener un poquito más de cintura, por eso también lo estoy haciendo, que siga el estómago desinflamado porque ya vimos que en cuanto dejamos de estar con estos test, inflama el estómago, crece de inmediato y más cuando uno va a andar en sus días. Entonces, en 30 días yo regreso con los resultados, si tú te unes conmigo, ponme ahí, yo también le voy a entrar, tómate foto de tu antes y de tu después porque realmente hay que seguir compartiendo estos consejos, no hay que quedarnos, si algo nos funciona, no hay que quedarnos con ellos, que más personas puedan disfrutar de que sí se puede bajar de peso, llegar a tu peso ideal, de que sí se puede y más en equipo, somos ya una familia y nos vamos a seguir contando los mejores secretos para bajar de peso. Entonces, pues ya saben, este es mi detox de 30 días que llevamos apenas una semanita, lo vamos a seguir haciendo y más en compañía, ya tengo varias amigas que se unieron y también dicen que está bastante bueno porque a la semana, a los días, puedes ver tú los resultados con el estómago. Pero sigue después de este video viendo la dieta quemagrasa para que unas las dos cosas y con ejercicios, nombre buenísimo que vamos a bajar de peso. Entonces, pues ya saben, es Timmy, tenemos el enlace ahí abajito en la descripción de dónde conseguirlo y el código de BRRY20 para que te den ese 20% de descuento. Porque yo dije, quiero compartirlo con todas mis mujeres bellas de todas partes del mundo, pero pues que le bajen, ¿verdad? Y lo que lograron hacer es regalarnos el 20% de descuento. Hay que luchar por nosotras para esos cupones que se necesitan en la vida y más si nos van a ayudar a tener el cuerpo ideal que tanto quieres. Entonces, consejitos, comentarios, ¿quién se une? Vamos a hacer este detox de 30 días. En nuestra página de Facebook, de Instagram, nos vamos a estar motivando también, dejando esos comentarios de que no tires la toalla, tú puedes. Y si te comprometes a comprarte algo de 40 dólares, más vale que lo sigas. Ahí es donde dices, ¡Chin! Si ya gasté, ni modo, le voy a echar ganas. Nada de que te pongas a tomar este detox y te vayas a comer pastel, hamburguesas, pizza, nada de eso. Por 30 días lo vamos a dejar y nos vamos a motivar para que no tires la toalla. Así que estamos en esto, nos vemos en 30 días con los resultados y nos vamos a seguir apoyando en Facebook, Instagram, en todas partes andamos ahí abrazándonos y apoyándonos. Nos retiramos y a disfrutar del té. Sí está rico, no está feo. Gracias.